Bueno, mi nombre es Sergio Andrés Pérez Correa, mi nombre artístico es Andrés Correal. Bueno, me dedico a muchas cosas, pero principalmente el arte, la música, el teatro, la actuación. Y pues como ven aquí, trabajando en el rebusque del día a día. Yo comencé como con el rap, el hip hop en Medellín, un rap lírico. Después tuve un grupo de rock, también con unos amigos. Era mechudo. Y ahora lo que estoy haciendo es como una fusión en la música romántica, en la música ranchera, popular. Y la gente que me ha escuchado pues ha gustado mucho, gracias a Dios. Las artes en general han sido mi pasión por lo que estoy aquí. Creo que es mi misión. Yo fui cotero en la plaza mayorista de Medellín, de Itagüí más exactamente. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer bastante de la vida a mi corta edad, digamos. Y eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir aprendiendo en el día a día. Gracias a Dios hay trabajo, pero no es lo mío. Y sí, necesitando como ese apoyo económico, pues porque, digamos, estoy solo en este cuento de la música. Y ha sido un poco complicado. Hola a toda mi gente linda de Colombia y del mundo que nos ve a través de Señal Colombia. Yo soy Andrés Correal. Los invito para que apoyen el nuevo talento. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos.